El segundo día de Tokio Bueno, estamos acá Para llegar a este templo que ven atrás Caminamos a lo largo de una avenida larga Llena, llena de puestos De todos los que se imaginan De todas las cosas que no necesitan Pero que te quieren comprar igual Hay muchas cosas que ya vi en el Chinatown de Londres Así que hay que tener cuidado también Hay que saber diferenciar qué es lo japonés Qué es lo chino Pero bueno, hay un montón de cosas bonitas Hay muchas cosas con gatitos Con dibujos de gatitos Y este templo que está atrás Es el, digamos, como que es Al final, el templo principal Porque hay una entrada muy bonita Allá hay otra entrada, pero... Y nos detuvimos acá Porque vimos que había mucha gente Que Anudaba cosas Papelitos Ahí, ven Tomen 100 yenes Que parece un montón de plata Pero 100 yenes 100 yenes a qué equivale? A un pound No 100 yenes equivalen A... Medio pound Medio, media libra 50 centavos de libra No sé No sé 10 pesos 10 pesos 10 pesos Bueno 6, 7, 8 pesos Uno lo que hace es... Uno tiene que pedir un deseo Como una costelera, ¿no? Como una costelera, ¿no? Sí Ay, no me acuerdo qué deseo A ver qué puedo pedir Guita, guita y guita Ay, no, eso no No sé, a ver qué puedo pedir No sé No sé qué pedir Bueno, un poco Un poco Una vez que pedí mi deseo De ese agujerito Saca un palito Tengo que agitarlo hasta que salga el palito Tengo que agitarlo hasta que salga el palito Claro, tengo que agitarlo hasta que salga el palito Ahí salió Bueno Ah, pero yo qué sé Bueno, compararlo con los demás de ahí Entonces, este palito Tiene un número creo Lo sé Y entonces tengo que buscar En los cajoncitos Dónde está esto Ah, pongo mi contribución primero ¿Qué? Mi contribución De 100 yenes Y ahora le voy a pedir un amable japonés No, pero busca comparar acá Que me ayude A ver A ver Una crucecita Una crucecita Sí, esta Crucecita Y... Crucecita ¿Esta? No, esta Crucecita No, así no Y calcita Este, mira Este A ver, saca el dedo querido Sí Bueno Yo tengo que sacar Una hojita De este cajoncito ¿Sí? Sí Y acá me va a salir Algo Si es bueno o malo ¿No? Bueno o mala suerte Está todo en japonés Acá está claramente explicado Sí Pero por suerte está en inglés Del otro lado Del otro lado Y me salió Que este es el número 86 La mejor suerte Me salió Todo se te va a realizar Si miras las flores desde el palacio Enfrentando el sur Dice que Dice que tesoros en vehículos van a llegar a mi casa Vas a ser muy virtuosa Con el Bueno con el aprendizaje También puede ser Tienes que poner el palito de vuelta Sí Ah Y te van a invitar al palacio Ojalá que es el de Buckingham Y... Y tu deseo se va a realizar ¡Ay! Bueno Y... Mientras andes a caballo De buena gana Eh... Todos te van a... No sé cómo es que... Praise you Todos te van a... Alabar Sí Tus deseos se realizarán Sí El paciente O sea Si yo deseo por una salud El paciente se... Eh... Pondrá mejor ¡Ah! El artículo que perdiste lo encontrarás La persona que estás esperando Va a venir Construir una nueva casa O... Y mudanza Va a ser buena Ambas cosas buenas Es bueno hacer un viaje ¡Ay! Eh... Eh... Tanto el matrimonio Como el empleo serán buenos ¡Ay me salió todo lindo! Bueno Como me salió todo lindo Me lo llevo a mi casa Esto me lo enmarco Ah Pongo el palito Pongo el palito de vuelta Pongo el palito de vuelta Todo lindo ¿Vieron? No hice trampa eh Porque... Bueno Y esto como todo lindo Me lo llevo a mi casa Si me hubiese salido mala suerte Si me hubiese salido algo acá malo Entonces sí Lo tendría que haber... Eh... Hecho... Un... Doblete Y después un nudito aquí Para que se quede aquí La mala suerte Bueno Estoy muy contenta Me salió todo lindo No Me lo llevo a casa No 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 Gracias.